Bueno, se trata de un proyecto de acuerdo que propone trazar para Bogotá un plan de manera que en el año 2040 todos los vehículos que circulen por la ciudad sean de cero emisiones. Por supuesto, no vamos a esperar al 2040 para ese objetivo, si no, no lo logramos. Entonces, en el año 2020, a partir de esa fecha, el distrito no podrá comprar vehículos livianos que sean a diésel. En el año 2025, todos los vehículos, todos los buses de Transmilenio que comiencen a operar deberán ser de cero emisiones. La misma restricción operará para los buses azules del SITP desde el año 2036. En el 2030, por ejemplo, comenzará a operar una restricción para vehículos de carga y vehículos oficiales. Todos los vehículos oficiales y los de carga deberán ser cero emisiones. Y de esa manera, pues sí llegaremos al 2040 con una meta que es ambiciosa en el tiempo porque implica un cambio importante en el mercado, en la tecnología, en los usos de los consumidores, etc. Pero que es indispensable para que esta ciudad avance en sus compromisos contra el cambio climático pero además tengamos una calidad del aire. El diésel es cancerígeno. Está matando 3.000 personas por año o más. Y eso tenemos que cambiar. ¡Gracias!